Soy Marita Macías y soy la presidenta de la Fundación Hugo Zárate para el Desarrollo del Movimiento Ciudadano. Esta fundación fue creada, pues fijaros, en 1994, a finales de año, en diciembre. Hugo Zárate desapareció en julio de ese mismo año y a resultas de la iniciativa de una persona muy cercana, concretamente de Antonio Duato, se nos propuso la creación de esta fundación a la vista de la representatividad y la importancia que tenía la figura de Hugo Zárate en aquel momento, porque era un líder del movimiento vecinal y en aquel momento, además, inclusive había sido durante años el presidente de la Asociación de Vecinos Malvarrosa y en aquel momento lo era de la Federación de Asociaciones de Vecinos de toda la Comunidad Valenciana. Entonces, ante lo inesperado de su desaparición y ante el clamor y el apoyo de tantísima gente a su figura, fue cuando se creó esta fundación a instancias de esta persona que os he dicho. En aquellos momentos, el movimiento vecinal estaba enormemente activo, vivo. Yo no digo que hoy no lo esté, pero de otra manera. Y en aquel entonces no existían tantos espacios de debate y reflexión como sí que hay hoy. Entonces, en aquel momento en lo que se pensó, fue en crear un espacio de debate y reflexión sobre lo que ocurría en torno a los movimientos sociales, en torno a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en aquel momento, que hoy en día es diferente, claro. Nosotros hacemos una serie de actividades a lo largo del año. Algunas son ya fijas, como estacionarias, y a través de ellas tratamos de promocionar lo que es el diálogo ciudadano y pensar y reflexionar en voz alta y entre todos y todas sobre el tema elegido en cada ocasión. Esto significa que, de forma estable y, como digo, periódica, cada año hacemos un foro en el mes de noviembre acerca de temas de vibrante actualidad, ¿no? Por ejemplo, acabamos de hacer uno sobre la salud, entrecomillado, ¿no? La salud mental en tiempos difíciles. Y luego, durante el resto del año, hacemos conferencias también sobre temas que no son solicitados por los colaboradores habituales o hacemos, como en años pasados, concursos de narrativa corta, concursos de vídeos también cortos. Es decir, va oscilando así la programación. Y ahora mismo estamos preparando el programa de actuación para el año 2023, que tiene que pasar por el patronato de la Fundación y ser aprobado. Pero siempre oscila sobre estos temas. Temas en torno a la formación y promoción de la ciudadanía, a través del mundo asociativo y no asociativo también, tratando de fomentar el diálogo y la promoción de un ambiente social propicio para que los problemas comunes que se presentan en la vida de un barrio o ciudad sean vivenciados por todas y por todos como problemas comunes, ¿no? Y que requieren de una unión de todos y todos los interesados, por encima de cualquier diferencia de ideología u opción política, ¿no? Para la promoción de todo esto, nosotros tenemos una página web con un blog que se alimenta a diario y con el envío de unos boletines mensuales que se envían también a todo este público cercano a la Fundación y que tiene interés por conocernos. A través de este boletín, a través de la web, fijaros la importancia de las redes sociales, esto en aquel entonces, nada, ¿no? Pues a través de toda esta comunicación damos a conocer las actividades que hacemos. Cualquier persona que tenga interés en conocer esta información lo puede hacer pues entrando directamente en nuestra página web, que es tres W dobles, fundación, todo junto y en minúscula, fundacionhugozárate.com, Hugo con H y Zárate con Z.